Buenas tardes Hola, buenas a todos Estamos aquí en Levilla Games Episodio número No lo sé ahora mismo porque no sabemos si vamos a eliminar Episodios anteriores, os explico Ha habido Problemas de copyright Y me voy a quitar los cascos porque se me voy a quedar sordo Ha habido problemas de copyright Y Lo mismo nos dejan publicar dos vídeos ¿Qué pasa? Por suerte esos dos vídeos han sido Solo farmeo Os explico lo que ha pasado desde que empezamos Hasta ahora porque no sé realmente Qué vídeos Son pero sé que son solo de farmeo Pero sí que ha habido misiones tontas de por medio Ahora os explico A ver PS4 Reanudar El mapa Coño, esto no es ¿Dónde estás mapa? Vale Como podéis ver Hemos resuelto, o sea, tenemos algunos Puestos ya liberados Ese no, porque ese es Jodido de coger O sea, lo liberamos como este Pero Le di otra vez y no puedo con ello Liberamos varios puestos Coño, cada amplio Liberamos varios puestos Cogimos algunas misiones Hemos conseguido ya Algunas armas Hice una misión de Del padre Que eso es el episodio anterior Que sí que está Que es en plan de encenderlo De la estatua de Yose que destruimos Un fuego Vale A ver, también conseguimos A Horacio Nuestro queridísimo Jabalí Y al pastor Girón También Hemos conseguido Al payaso este ¿Dónde está aquí? Los laboratorios de explosivos ¿Vale? Que es de Del jambo este Que no sé dónde está ¡Mierda! ¿Por qué todo me va tan mal? Vale Hemos conseguido Al último Especialista Por lo tanto Ya nos dejaba Mejorar el pueblo Las armas También Tenemos una ¡Hostia! Cuánta batería Tenemos Todas doradas ¿Vale? Conseguimos eletar Lo suficiente También estuvimos cazando Animales monstruosos Y tenemos Todo el poblado Prácticamente mejorado Al máximo Lo importante Las armas Y la enfermería Y los explosivos Creo que estaban Al máximo Creo, sí La enfermería Creo que también Ajá Y ya está Hicimos también Hemos comprado Algunos mapas Que son para Misiones Royo Encuentra Estas fotos Encuentra Aparta niño Todo el viento Los adultos juegan Con armas Y coches Y a mí no me dejan Mamá dice Que es peligroso Y que nadie Tendría que jugar Con esas cosas Dile a tu madre Que es una puta Y de repente Y te vas Bueno Ya está Es un resumen Rapidito Y perfecto Como yo No hace falta Que os explique Más cualquier duda Ya me las preguntáis En los comentarios Y yo os las resuelvo Que los comentarios Serán en agosto Lo más probable Y yo probablemente Ya ni me acuerde De lo que ha pasado Probablemente Lo mismo Podríais estar viendo Este vídeo Y yo estar muerto Ah También Hemos ¿Dónde está? Personaje Mirad eso Hemos cambiado pantalones Hemos cambiado chaleco Tengo un brazo mecánico Y un ojo de robot Vosotros preguntaréis ¿Por qué? Yo digo Me ha tocado Ya está Que perdón Me ha tocado Así que vamos ahora A hacer misiones Mapa Vamos a hacer esa Ya que Está Al lado Y punto He hecho zoom en la cámara Creo que no lo he grabado Pero he hecho zoom en la cámara Porque se me veía muy pequeñito Y digo yo Me gusta ver Tengo cabezón Quiero que lo Quiero que lo sepáis ¿Vale? O sea quiero que Me cago en la puta Que es más para allá Tengo cabezón Y quiero que lo sepáis Quiero que mi cabeza Tape prácticamente Todo el Como el ¿Qué será? A lo mejor Un 50% de la pantalla Casi 45 Bueno Esta misión Esta misión es del Especialista Era la madre del chiquillo ¿Vale? O sea el especialista Al parecer es como Familiar de Hurg ¿Vale? Que ya lo conocéis De Far Cry 5 Que Hurg tuvo un hijo Y el especialista Cuidaba del hijo El especialista Se llevó al hijo para allá Y se ve que la secta Esta Los Los payasos Tienen a la madre Como secuestrada Que no secuestrada Que al parecer Es que la madre Era Del grupo este Y se borró ¿Qué pasa? No acepta Que la gente se borre Así que dice Tienes una opción Te pones en una carrera Muerte Y si sobrevives Te liberamos ¿Qué pasa? Nadie sobrevivió Está todo engañado Las fotografías Hicimos algunas fotografías En algunos lugares También que es Fotografías Del antes Y el después Del cataclismo Está bien Porque así A por ese hijo De puta Vamos ahora Vamos a leerlo Va Leer Los viajes de Tracy Pensé que igual Quedaba comida aquí Y si Algo había Resulta que también Han muerto muchas De las ratas Así que pude comer Toma También encontré A unos niños Que buscaban algo Aprovechable Estuve a punto De coger mi comida Y salir corriendo Pero pensé Pero pensé en Ah Que idiota Pensé Que Virgil Sin motivo Y decidí quedarme Y compartir parte De mi comida No se quedaron conmigo No se fiaban de mi Lo suficiente Y claro que lo entendí Y me gusta pensar Que siguen Vivos en alguna parte Gracias a mi Por lo mismo Están muertos ya Eso es la Cervecería De la secta Disparos Vamos a probar Este arma Aún no lo he probado Espero que sea Un tirón muerto Espero que queden Enemigos Buenas tardes Ven Ven a por mi Hijo de puta Ay que es una ametralladora No me está gustando Esta pistola No me gustan Las ametralladoras Ah un disparo ahora Encima silenciador Ahora si que me gusta Ay pero que tenía Posta No he probado Este 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 de aquí También mejoramos O sea Las armas que teníamos Las mejoramos O sea Ahora el arco Es en plan de Uy Hijo de puta Un tiro muerto El francotirador No el francotirador Aún le falta Un poquito más Pero si Podemos tener Armas Y luego mejorarlas Uno de tres Uno de tres Uno de tres Buenas tardes Buenas noches Gracias Gracias Venga va Que quiero Algo Hombre Ah Ahí hay uno El otro Tiene que estar Por aquí Quizá no Un tiro muerto No va a morir Tranquilo Hombre Pues no Encontramos La otra Caja Ya está Encontrado ¿Dónde está La violenta? Va a caer Aquí Lo mismo Si le disparo El paracaídas Cae antes Pero no Piel de visón Gracias Es que si le disparo Con una Con otra arma Que no sea el arco No tengo No tengo ya dos pieles Me interesa Tener dos pieles ¿Cuándo habéis parado? Bah Ya vendréis Ya vendrán No os preocupéis Vendrán las dulces Golondrinas Porque lo habéis provocado Hijo de puta Y allí tenemos Pasando de ellos Aquí coño Allá También conseguimos cazar Un puma Que no sé si el episodio Se habrá grabado Y se habrá quedado Un puma Monstruoso ¿Vale? El puma Monstruoso Gracias a él Tenemos Esto Que no está nada mal La verdad Prefiero así que Ráfaga Ráfaga Esto siempre Mucho más balas Pero es bueno saber Que tengo tres armas Con silenciador Veamos ¿Cómo me cargo yo A todos estos Hijos de puta Sin que se den cuenta Porque claro Me he comido Todas las rocas O sea Tengo ahora mismo La boca llena de gravilla El directo Espero que se ve bien He mejorado la calidad Tanto de la grabación Como del vídeo O sea Está todo A mil Bueno El directo Sí, sí, sí Está todo puesto Está todo puesto Tanto el directo Como la grabación Que haga yo A mil ochenta ¿Quién viene? Ah Pensaba ¿Tengo puntos de talento? Tengo once puntos de talento Me interesa hacer más daño No me interesa Más munición ligera Lleva más munición Para pistolas Escopetas O fusil Compro Defiende a Gina ese hijo de puta se acaba de colar esa música si que no la puedo evitar pero vaya que me está disparando ¿tú? ¡Soy yo! ¡Bueno! ¡No lo hemos dado! ¡Lo tenía yo! ¡Ajá! ¡Pero bueno! ¡Cago en la puta madre! O sea que no se tienen que dar cuenta de que ni cago en eso ¿Y cómo saben que estoy ayudando a esa? Podría estar ayudando perfectamente a Paco Algún Paco tiene que haber siempre hay un Paco de por medio Algún no lo tengo que dar Está tocado ¡Venga ya, hombre! 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 Gina ¡Bien ya, hombre! ¡Salud! ¡No es así! Pero bueno Pues bajo por vosotros, hijos de puta Que no me importáis, ¿eh? Ay Bueno, al menos me lo he llevado por delante Pero no me atropellé Gina, tía Porque me ha atropellado Gina Eres un sapo No vale para nada Andaba a tirar un animal A Y me la he ahorrado, ¿eh? Os habéis dicho cosas mucho más feas Hay una hija de puta por allí ¿Qué más quieres? Que no quiero que te... Solo me queda un rival ¿Qué me está disparando? No me importa No me da si me muevo así Pasa, pasa Uh, me caigo ¿Desde dónde? Que yo lo vea Nadie más Nadie más Gina Yo voy a dar una vuelta por aquí Me pongo en el puto medio No me importa, ¿eh? Pues quizá no puedo ir al puto medio Ya está Puto coche de mierda Lo tenía bajo control Sí, sí Podrías haberte lo ahorrado Mis cojones Sé que era imposible ganar esa carrera Por eso quería ganar sin ayuda Pero... Gracias Seguramente me haya salvado la... Seguramente dice No se me da bien disculpar Seguramente sí Solo quería restregarles la... La edición Puta cara Llevo años aguantando las gilipolleces de las gemelas He mantenido la boca cerrada E hice lo que me mandaban Lo único que les pedía a esas dos gilipollas Era que dejaran en paz a mi bebé ¿Pero qué es lo que hacen? Intentan llevárselo y me meten en esa estúpida carrera Para que me maten Mientras las gemelas sigan vivas Mi bebé jamás estará a salvo Pues vente conmigo, colega Esos salteadores pagarán caro lo que me han hecho Eres legal Avísame si necesitas que te... ¡Toma! Otro ayudante Gina, eres inmortal Vale Siguiente misión ¿Y yo por qué no puedo revivir a estos hombres? ¡Ah! ¿Por qué me he que rastrear materiales? Uh, de seis Meh, aquí no creo que haga falta que volvamos Así que además tengo un puesto ahí al lado y otro ahí No me intereseis en absoluto Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y luego a por curr Un poquito lento Vamos lento Vamos lento Pero con calma Con pausa pero sin pisa O con prisa pero sin pausa Una de dos Toma 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 Ah, allí no puedo entrar porque al parecer es zona radioactiva Me está siguiendo Solo porque quiero Voy justo detrás Ahora sí Necesitamos yuca ¿Hay ruca? ¿Sabéis lo que es ruca? Preguntadme lo que es ruca ¡Pero bueno! Apartes Ya está Pero bueno El coche está en llamas El coche está en llamas Ya vendrás Me gusta esto Buenas tardes Maestro pistola Pensaba que era un enemigo Cinco puntos de talento obtenido Estoy yendo bien ¡Ah! ¡No! Quédate ahí Llegamos en nada También hay que empezar a hacer misiones de la secta Chivatos de mierda No pasa nada No pasa nada Me he cargado a un rey de esos A un francotirador Y una alarma Estoy comprado Estoy contento Estoy comprado Chica Aquí Queda una alarma Pedido ayuda Hijos de puta ¡Eh! El perro Sois unos mierdas ahora Contra mí Quizá deberíamos mejorar la pistola En cuanto pasamos Os aviso ¡Ah! No me queda munición ¡Gracias! ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Quién es el siguiente, hijos de puta? Te he encontrado Te he encontrado Voy a por ti Tú no te escapas ¡Hijo de puta! Ya vendrá Mi amiga Está llegando Mira toda hostia No te pares a luchar No te pares a luchar No te pares a luchar ¡Ah! Que sed tenía, coño Y ganas de coño también Chicas, no es muy complicado ¿Eh? ¿Qué viene? Andando ¡Vamos, hombre! ¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo ¡Oh, cabrón! Se la he llevado Pero no tanto ¡Toma, a ti! ¡Toma! Se ve Se sigue viendo mucho Tengo unos coloretes Que flipas, ¿eh? No Es para allá Buena suerte Buena suerte Que peguen por culo ¡Eh! 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 No se acaso Rata callejera Rata callejera Mejorar Mejorar Tampoco tenemos engranajes Ni engranajes Podemos mejorarlo Nivel 3 A ver A ver, el arco Oye Si con el arco Me cargo a alguien De un tiro En plan Lo de rollo A esto no A esto no Vale La barra de titanio Va para este Me faltan Me faltan barras de titanio Que eso solo Las cajas fuertes O sea que el arco Ya lo tenemos Más jodido El arco Lo tenemos Nivel 4 Esto lo tenemos A nivel 3 Y esto lo tenemos ¿Dónde estás? A nivel normal ¿Pero mejora el daño? Yo pregunto 920 Si que mejora el daño Si Y esta tengo 155 Y esta tengo 135 No puedo Porque no tengo Materiales de Vale Pues vamos a hacer una cosa Tenemos que ir para allá Pero como tenemos Engranajes aquí Vamos a ir A por engranajes Sé que tengo Un puesto de De los perros Estos ahí Nunca pensaba En el nombre Los rastradores Yuka En serio Preguntadme Por la ruca ¿Qué hay en ruca? La tengo barata Barato En toda la cara Madre mía Con tu ciervo Por suerte Aquí no Yo recuerdo Otros Far Cry En lo que te tenías Que mover En Far Cry Primer Sobre todo O sea Te tenías que mover Vamos a poner esto Así A ver Vale Me importa una mierda Los disparos Sí Sobre todo De papada Voy a pararlo Porque tengo la sensación De que me van a pegar Un tiro Me van a matar Y no me mola El pelo Me Compro Buah Está perfecta No lo pienso Ni tocar el sitio ¿Qué se estaba diciendo? Que sí Que Far Cry Primer Sobre todo Tenías que Pegarte unos pateos Para conseguir rocas Para conseguir Flores Para conseguir Animales raros Y aquí no necesitas Esto salvo para Salvo para venderlos Y cambiarlos por piezas Uy que chico nino Eres tú ¿No? No Si nos encontramos Animales Ya sabéis Los cambiamos Esto es para 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 volver A la vida A los A los caídos Para hacer Pactos con el diablo Y traer a tus compañeros Caídos de armas A la batalla De nuevo El ejército De la noche Una puta mierda De final Hay mucha gente Que le gustó Y yo es en plan De chico ¿Por qué? Dice No es que Un final Es un final Y yo en plan De Ya Lo peor es que O sea Opino mucho Como Ángel Gina está fuera De combate ¿Qué has hecho Gina? Opino mucho Como Ángel O sea Eso porque Me apego mucho a él Y me junto mucho con él Más de lo que parecería Y hablo mucho también con él Entonces Todo lo malo se apega Supongo O sea Me gusta que las cosas se acaben Que tengan un final Porque si no Al final acabas cansándote Pero también me gusta Que tenga Yo no sé Que sea Que sea bueno Que no sé Que sea decente Esto que es Página garabateada Me cago en todo Habéis vuelto para recordar Para recordar Los viejos tiempos Y me encuentro Una puta mofeta En las habitaciones Una mofeta Me dio en toda la cara Pero creo que logré Encerrarla Si lo conseguí Si Si lo conseguí Espero que se muera De hambre Su puta madre Con todo el follón He perdido la llave Adiós A mi oportunidad De entrar aquí Necesito quitar El punto Música Es para que no Me salte el copyright Vamos a probar Esta arma Así Tiroirori 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 Te has librado De una buena No ni no ni no ni no ni No ni no ni No Es que Tengo miedo ya De que me salte la música Ya soy el puto amo O sea Ya no hay nadie Que Ya no hay nadie Que me pare Joder chico Va a explotar todo ¿Verdad? Vaya que se va a explotar todo Eh Como buen valenciano Tengo que Dar rienda suelta A mi imaginación Con las fallas O sea Es que Es que Es algo Es algo que nos supera Que quiero parar Esta mierda Necesito la llave Por favor ¿Dónde estaba la mofeta? La mofeta Dime que me das dos Por matarte con Toma No escuchamos nada Tenemos una puta mofeta Aquí No 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 Necesitamos la llave Para nada Podemos Forzar La Cerradura Estoy cantando Para que no se me Para que no se me escuche Buenas tardes ¿Me parece bien lo que estamos haciendo? Muchas gracias Javier ¿Dónde está la música? Que necesito parar Hola Hola Trago en la puta Trago en la puta Trago en la puta Pero es que dentro va a estar Ah, no Pues a ver Que le den por culo a todo Es que no Que no puede sonar la música, hombre Vamos a ver ¿Cómo queréis que entre aquí? Que yo entraría, eh Yo A mí Me gusta también acabar las cosas Pero Javier Tiene que estar ahí Está ahí colgando Tiene que estar ahí colgando Vamos a ver Por favor Ya Que me pongo muy nervioso ahora Llave de la pizzería ¿Qué? Llave de la pizzería ¿Pero llave de la pizzería? ¿De qué? Bueno Pues tenemos una llave de pizzería No sé para qué Pero tenemos una llave de pizzería Vale Ahora Cambiar botín Por esto me dan cinta Por esto me... ¡Hostia! ¡Ut! Por los pies Pien de caribú ¿Eh? Puta mierda Me dan por un jabalí, ¿no? Me interesa mejorar La pistola Porque es algo Que... Daño 149 No se ha mejorado en nada ¿Verdad? O sea... Con esta pierdes Cadencia y cargador Vale Y con esa azul que teníamos ¿Dónde estás? Daño Pierdes cadencia y cargador Pero esta tiene más daño No sé yo, ¿eh? ¿Qué hacer ya? Ahí flipado, ¿eh? Con la explosión En todo lo cico te quiero dar Toma En toda la garganta Ahora solo tenemos que llegar Al puesto de las... Yo pensaba que... Yo pensaba que se iba a mejorar algo más Pero es que no se mejora mucho la pistola, ¿eh? Tampoco se va... Muy allá Mira, por ejemplo Eso lo vamos a eliminar Buenas tardes Necesitaría tu coche ¿Me permitiría usted...? Muy amable Hemos quitado la música, ¿eh? Tu, 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 tu... A ver por dónde vamos Por aquí hay un montón de osos Una mierda hice la otra Supongo que no... Que no me saldrá... ¡Hasta luego! No me saldrá en el mapa Porque no salía desbloqueado Pero ahora ya que está desbloqueado Ah, no, es uno de los buenos Uno de los buenos De los de la secta Que tampoco te puedes fiar mucho, ¿eh? Vamos a ponernos de aquí arriba Solo hay una... Una alarma ¿Dónde está la alarma? Le dijo el bartero Ya no me han pillado Ni siquiera saben que estoy aquí De unos putos inútiles ¿Dónde estás? ¡Meh! Voy a hacer con esto ¿Y por qué es ahora? Un disparo ¡Puta, me ha llamado! ¡Puta, me ha llamado! Me queda un puto chucho ¡Ven aquí! ¡Perrito, perrito, 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 perrito! Ya está Un poco agresivo Pero no gasta munición ¡Toma, pala, pala! No me jodas Vamos a ver Yo tendría una pala así, ¿eh? Si estuviera en un apocalipsis Una pala con unas pedazos de tachas así Ya está Me hace falta que hagan más Te sirve hasta para acabar Pero No te sirve para acabar ¡Eh! ¿Tenemos un helicóptero aquí? Abrir No me he dado cuenta de la música Ahora la voy a eliminar, por cierto ¡Hostia! Aquí me dan barras de carbono Me falta Munición de esto Y aquí también O sea, me faltan engranajes Tengo que subirlos todos Quiero subirlos todos más o menos Al mismo nivel Poquito a poco O sea, si es el 3 Todas al 3 Luego el 4, cada una Y ya Gorilla demoníaco Esto es Helicópteros Sí, otro se llama así Por una ave que tira huesos Desde las alturas Para romperlos y comérselos Mejor no pensar Si los saltadores Le han hecho eso a alguien El que pronto Probablemente Este no tiene arma Este no Esto sí No, parece que sí O sea Vamos a ir a por Vamos a mejorar El taller Quiero tener un helicóptero de estos Y Quiero tener un helicóptero Porque esto es horrible ¿Dónde está? Ah, aquí está Primero vamos a ir a por esto ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos Munición de esta, coño? Mira los ciervos No sé lo que me dan Por los cerdos Pero me los llevo Y aquello me dan Barras Así que bueno No voy a ser Que haya Madre mía Madre mía Voy a acabar con toda la puta flora De flora y fauna Ojo Flora y fauna No sé qué misión es esta No, 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 no Muy bien, eh Tú sigues Tú sigues como siempre Enseguida vuelvo, eh No te preocupes Pero aquí necesito Por aquí necesito los putos Engranajes Ajur la verdad es que Lo vamos a llevar siempre En el equipo A ver De los que De los que Son las 7 y 26 Las 6 y 26 En Canarias Que entrada más triunfan No me jodas Has desalgazado, eh Te conozco de algo Es que me suena mucho tu cara Como si ya hubiéramos hecho Exactamente lo mismo Atrapados en un No En un bucle infinito Del que ninguno de los dos Puedes Tu colega está En el bando de los Saltitos En fin Soy Jerky Me alegro mucho De que aparecias Muchas gracias caballero Busco a un piloto Que conduzca Y que le vaya La violencia desmedida Como yo de joven De mis aventuras Como ha fragido De mis hazañas Tanto adentro Como fuera de la cama De sus mierdas Y lo sigue siendo Lo más probable Incluida la historia De cuando liberé Un país con un montón De monos A los que adiestré En el noble arte Del machete Pero renuncié A esa vida De fama y fortuna Con toda su parafernalia Para sentar la cabeza Monté un negocio Con mi primo Destilando alcohol Encontré el amor La mujer de mis sueños Y tuvimos un hijo Era una buena vida Colega Llena de paz Pero entonces Entonces esos salteadores Vinieron Y me lo arrebataron todo Me quitaron la destilería Y también el buga Me quitaron a mi mujer E intentaron llevarse A mi hijo Esto ya es personal Así que me voy a repartir Esto pa' cual yo Voy a recuperarlo todo Empezando por mi buga Es el El todoterreno Ese no Que te juegues El pellejo Sin miedo Mientras reviento Aquí Esto parece Que se mueva Gracias Gracias Espero que sea un arma buena Dificultad 3 Mira lo que tengo Por la puta ¿Qué? Te prometo que te va a encantar Mi coche Corre que se las pela En plan Fast and Furious Es como un robotieso Con ruedas Tronto No estoy exagerando Es el coche más rápido Del oeste Ni siquiera los salteadores Pueden alcanzarlo Vamos David Hasselhoff me llamó una vez y me dijo Oye colega, entre tú y yo, quites una puta mierda Ah, jajaja Sí, 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 es lo que tú le digas Engranajes, engranajes Cuatro Cinco Pero si es el mismo que tenía tu mujer Es el puto mismo, eh Es un puto Sí Esto es un puto montón de chatarra Os lo juro, os lo juro, eh O sea Pero tú has visto esto, o sea Hur, me acabo de la puta Voy más rápido andando Pero como que abandono la zona de misión Puto mierda de coche y de todo De Hur, me acabo de estos muertos Qué paciencia he de tener con esta vida Los engranajes, hijo de la gran puta Bueno, vale Tampoco es que vaya a pasar nada Siempre que no nos quedemos parados Más de dos segundos Usa tus armas para destruir su barrera También puedes atravesarla y joderme la pintura Aunque si nos jodemos Nos jodemos todos Tu vehículo es una puta mierda Que lo sepas Aunque bueno Algo de faena hace, eh O sea Solo si eres italiano Kurt, por favor Cállate Me está poniendo nervioso Pero los pavos eran innecesarios Pero bueno, va Cuidado con ese camión Atravesamos todo Lleva a Hur que en coche ¿A cuánto está? Pero si estoy pisando al máximo Hijo puta Va a flotar, va a flotar, va a flotar Bien, bien, tú disparas Lo único que tiene es bueno Yo hace tiempo Hace tiempo que no vemos a las gemelas Y eso en los malos de videojuegos Me fijas que a la mínima En cuanto nos descuidemos Vienen a por nosotros Por favor, ¿puedo parar el coche y abandonarte? Hasta Prosperity ¿Sabes qué? A la mierda este coche Y todos los recuerdos que tengo con él Es demasiado lento Mejor, mejor saltemos de esta chatarra Corramos como locos Y veamos como explota ¡Ya te tengo! Hijo de puta Me ha hecho perder una... ¡Vámonos! Pero... Vamos a ver Kirk ¿En qué quedamos? ¿O te llevo? ¿O no te llevo? ¿Qué coño ha sido eso? Eres una máquina de machacar ¡Toma! Tron Sé que no íbamos ni a 10 kilómetros por hora Eso de quitar la música de los coches me jode bastante O sea... Ha sido muy intenso todo Todas esas explosiones Tiroteos Y putos bisantes Y no podíamos parar Porque Si no moríamos Era como la peli de Speed Pero a cámara súper lenta ¡Joder! Flipo, colega Y ¿sabes? Te iba a dar ese coche Como recompensa Pero no pasa nada Ya te haré otro Y te prometo Te prometo que será más rápido ¿Vale? No lo va a hacer, ¿verdad? ¿Sabes? Estaba pensando Estaba pensando Que formamos un buen equipo Y sé que tú también Lo has patado Así que si quieres Podemos Podemos seguir juntos Por este video Y lo que es la E Y partir unos cuantos cráneos más ¿Sabes? Tú, tú, tú Llámame cuando quieras Normalmente estoy libre ¡Ah! La madre del cordero Días de freno Tiene gracia Vale, Tron Llegaré El caballo regalado El caballo Normal que te den el caballo regalado ¿Qué nos queda? La yaya Y el juez Vamos a ir a por la yaya Estaba No sé por qué aún no hemos hecho esto Podemos hacer así ir a por la yaya Cuanto menos puestos tenga por ahí en medio Mejor porque así Más teletransportes Y más rápido a la hora de hacer misiones Me gusta hacer teletransportes Punto Soy aficionado a los teletransportes Por cierto El siguiente juego Vamos a jugar A Spiderman Me ha entrado la cuscuseta O Horizon Una de las dos Lo era el sorteo En plan de ¡Turr! 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 Tener un perro Un niño es más bien Como un mono maestrado Sí Pluma Allí Sí, sí Sí, sí Cuando me vean a puro Le llamo Y que le den por culo Si le matan Que no me ven Que no me ven Ya lo han visto Me dais igual Hijos de puta Os puedo con todos Hemos oído la alarma Acudimos al rescate Quizá no pueda con todos Venga allá, hombre Venga allá, hombre Una sniper Una sniper Me van a matar ¿Verdad? Me los cargo poco a poco Desde aquí ¡Verdad! Allí abajo Veo a uno de estos capullos Por allí Rodeadlos y no dejéis que huyan Desde aquí Mientras nos quitemos A los que lanzan cohetes ¿Dónde estás? Muérate, hombre Que sigue vivo El hijo de puta ¿Cómo duele, eh? ¿Para que jode? Buah Qué bien me ha venido esa ¡Eh! Hijo de puta Las últimas palabras ¿Dónde estás? Siguiente Allí Allí hay uno ¡Hijo de puta! Necesito munición ¿Desde dónde? ¡Hala! Me ha costado un huevo, eh Pero este puesto No lo vuelvo a A poner ni de puta coña Es que está Muy cerrado Muy bien protegido No Sudando Pero vamos Son Las Ocho menos cuarto Las siete menos cuarto En Canarias Voy a bajar un poquito La silla He dicho un poquito No un muchito Por esto Por esto nos dan cinta Ah Yo pensaba que nos iban a dar algo más Es por este el que nos dan engranajes Cada unidad Pólvora Por Por la piel de oso pardo Nos dan barras de esas Vale Eso es bueno saberlo Pero yo quiero saber Solo por los alces Por los Por el alce Y por el caribú Menos de una piedra Como dice mi madre Lobo sombrío No me interesa La de lobo sombrío Coño No le puedo decir Que se vaya a buscar Yo pensaba que podía enviarlos A recoger Muestras de estas Coño Ya lo diré Joder Herramientas y demás Espérate Lo sé Lo sé Lo de la cámara Para mí es un fastidio también Nunca me puedo estar aquí Veo con ella Vale, ya está Disculpadme Ya le he ido Pero Cojo y le echo una mea Me bajo los pantalones Y le echo un chorrazo Porque me tengo que bajar los pantalones Para esto, claro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aunque solo un chorro Aunque solo tenga una Mejor pillar mucha que... Me he visto ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? Tengo una muerte aquí ¿Dónde está? ¡Honda! Yuca Vamos a hablar con la Yaya Joder Están atacando Están atacando Mi yaya Recupero la vida Nido de yaya ¿Y ni punto para la yaya? ¿Qué razón tenían Los que decían Que los niños Te cambian la vida? Ya casi nunca bebo Y cuando conduzco Me pongo un casco Que me haga parte Puto retrasado Pues hombre Diario de la yaya ¿Tenía marido o no? Lo que sí es Que alguien vivía conmigo Lo que sí sé Sí sé Ah, vale Perdón Lo que sí sé Es que alguien vivía conmigo Antes de que hallaran las bombas También podía ser Mi hija O era una nieta Le enseñé a disparar ¿No sería Grace? Madre de amor hermoso Si mi mente Cerró esa puerta Será por algo Dios sabe que sería de mí Si la abriera de par en par Quizá pueda seguir viviendo Como una septuagenaria Que vive en un silo de grano ¿Visto lo visto? Buenas tardes yaya Acabo de ver un rollo de cinta allí Tiene el cuerpo de una treintañera Pero la cara como un escroto Que se quedó demasiado al sol Pero lo creas o no Te encuentras ante la mejor tiradora De lo que queda De este miserable planeta Puedes llamarme Yaya Si vienes buscando A una compañera Que enseñe a esos gañanes salteadores Una lección Estoy interesada Pero no creas Que te ayudaré gratis He montado una galería de tiro Para mantener afinada mi puntería Enséñame lo que vale Te vas a cagar No hay nadie vivo Que me gane disparando Y dudo que una bebita como tú Sea la primera Tú Ahí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Yuhuuu Puta madre Es que no lo veo 9 Maldita zorra ¿Dónde me he metido el último casco? ¿Dónde está? Me cago en tu puta madre Puta vieja a los cojones Oh, 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 oh Fallos de producción Fallos de producción Ya está Había una rayita blanca Debajo de mi imagen Y no puedo permitir eso Es que no sé dónde están Ya está Si soy la puta ama Bueno, ¿y qué? Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale ¡Qué perra! ¡Qué perra! Coño, qué malo he hecho este ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí va el conejito Tira para allá ¡Ah, lo he encontrado! ¡Qué buena puntería! De gusto ver a alguien con talento para variar Debo decir que no está nada mal Quizá haya algo de talento ahí enterrado Sí, sí Solo talento Tarrento iba a decir Debo decir que no está nada No sé por cómo ha salido la voz de Epi O de Blast No me acuerdo Tengo que mirar a ver Si tienen algo hecho de Far Cry nuevo Porque supongo que sacará algo ¿Dónde estará? Ya voy a hablar contigo Porque quiero que te calles ya ¡Me cago en la leche que me han dado! ¡Menuda puntería! ¡Loco re... Tengo un reto para ti Digno de mi habilidad Súbete a ese silo Pero sacúdete antes los zapatos Y consigue un buen punto de observación Voy a enviar unos lobos a modo de blancos ¡Ja, ja, ja! No sabes la de ruedas que tuve que engrasar Para conseguir el helio ¿Qué? No entiendo nada el helio y las ruedas Yo soy la única que ha conseguido darles a todos Toc ¿Talentos? 31 talentos Su puta madre, tú Botiquín Desto no Mamonifer ligera Vale ¿Había uno de apuntar sin... O sea, recargar mientras disparas? Próximamente ¿Reduce el sobrecambiente de las metralladoras? No, tampoco Tampoco A punto de recarga Uh, casi, coño A las nueve A las nueve Hostia, ¿cuántos hay, tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Eres una mierda Muy bien Soy la única, yo soy la única ¡Claro que tienes chispa! De hecho, tienes más de la que esperaba Y si la chispa es fuerte Bueno, así es como empiezan los incendios Y empiezan a dispararte ahora ya pero pero bueno puta mierda hay cojones llamadas a todo el mundo hombre no puedo juzgar a la yo ataca esto queda de ahí venga putas todas todas y 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 ¡Se ha desgraciado! Hubo nivel 3 No ¡Corre! ¡Corre! ¡Gilipollas al frente! ¿Dónde está la biela? Ah, la biela La vieja ¡Lo siento, háblame! ¡Que me hables! Perdón Con lo que te queda Me quedan incendiarias Ahí, se está ahí debajo Déjame hablar contigo No está mal, joven Así me gusta, joven A lo que iba Un circuito es fácil Las dianas que no se escabullen están tiradas Los blancos móviles son... No, 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 no Espera, no, no, no Estos chuchos a la mierda Ya casi acabo Menos mal Los blancos móviles son otra cosa Los blancos móviles son otra cosa Granujas ruidosos, hiperviolentos y nada respetuosos Eso sí son buenas dianas Pero tú, tú eres aguda, espabilada y carismática Una combinación ganadora para alguien tan joven y respetuosa En estos tiempos de mierda La gente como tú no abunda Todo el mundo necesita a alguien que le guarde las espaldas Incluso una servidora de tarde en tarde Considérame parte de la familia Cuidaré de ti, joven Gracias Tal vez despelleje a unos cuantos salteadores Cuídate ¿Dónde está el paquete? Alguien ha vuelto a Yaya contra nosotros Esa vieja es la leche Sinceramente esperaba que acabara frente Me lo llevo todo Bueno pues ya vamos pillando todo lo que es lo del mapa O sea ¿Esto qué es? Vamos a hacer esa misión Porque ya va siendo hora de hacer cosas de De Joseph ¡Joseph! ¡Klinga! Necesito encontrar todos Los engranajes De la aldea de Joseph Porque creo que no puedo hacerme teletransporte Creo que no Pero debería mirarlo También necesito mirarlo del... ¿Aquí no habrá algo para el helicópteros? ¡Mierda! ¡Calla hostia! ¿Dónde está esta radio de mierda? ¡Mierda! ¡Mierda! La tenemos Que si me voy sin él Se va a morir Ah, cuando llega un bicho Y no sepa No debería mejorar ya Carmina O sea, en plan de Para que pudiera volar Porque jugo Vendría de perlas tú Lanzaba cohetes, no me jodas O sea, perdón Dejaba caer cohetes Cohetes o bombas Uno de dos O buses Del tamaño de un niño grande Iba a decir bebés Pero Un obús del tamaño de un bebé No creo que fuera práctico Por aquí creo que estaban Los alces un montón Los peces eso No nos dan No nos dan Lo que queremos Aparcado Ya estamos aquí No sé, al menos hablaréis Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú, Francisco? ¿Estás bien? Bien, sí Quien no cree Es pecador Quien no cree Ignora nuestras costumbres Quien no cree Ha reencendido Nuestra llama sagrada Necesitamos a Joseph Él purifica pecados El padre Absolverá a esta pecadora Enviate a la pecadora Al norte Familia del nuevo edad ¿Creéis en el fondo De vuestro corazón Que esta infiel Debe buscar a nuestro padre? Sí Es una certeza El padre muestra clemencia Al final Todos nosotros Somos sus hijos Preparad El sacramento Sí Preparad El sacramento El sacramento El padre nos guía En este momento Que beba Por favor La pecadora Podrá peregrinar Que quiera que beba Traerá de vuelta al padre Alabado sea Joseph Yo no quiero traer nada O sea, no quiero beber nada Con esto Podrás cruzar el umbral Y sobrevivir Vuelve con pruebas De su muerte Así entenderán Al fin Que yo soy su profeta El agente está mudo No sordo Vale Sí, sí Madre mía Otra vez me han drogado Es que no sepa Que me fío de vosotros Mira Roque O sea, es un trago A saber lo que lleva eso No me jodas Es que es flipante Lo que le he Vamos a ver Tú flipas Buscando al padre Abandoné una iglesia y cuando volví Encontré unas ruinas Al menos sé que la familia sobrevivió en otra parte Si estás leyendo esto me he ido al sur En busca del padre Ethan sigue vivo pero yo enfermo Por momentos creo que Pero yo enfermo por momentos Perdón Creo que por la radiación no lo sé por favor Encuéntranos solo es un niño Megan Nota de un elegido Todo ha cambiado en un suspiro el mundo Nuestro padre la senda que nos ha marcado Logré sobrevivir en un pequeño búnker Alabado sea el padre Meses después vine aquí en barco Para rezar y así encontré a los demás Me dijeron que habíamos Que habíamos cruzado la puerta del Eden Que ahora estábamos en el 9 Eden Y que debía abandonar mis armas y mi barco Jacob se habría reído Pero ya no está aquí Los elegidos me dieron un arco Ahora debemos enviar Más supervivientes con el padre Si estás leyendo esto Entierra los pecados del pasado Y búscanos Vale va Escúchame Joseph tiene un santuario al norte El ritual exige que enciendas las almenaras por el camino Dudo que el viejo esté vivo siquiera para verlas Pero si no enciendes los fuegos será tu perdición A pesar del sacramento El norte aún puede matarte Esta embarcación y el fuego Son tu mejor baza Para cruzar a salvo y rápido Aléjate de ellos Solo cuando sea estrictamente necesario Usa tu arco y las flechas incendiarias Para las almenaras Tráeme pruebas de la muerte de mi padre Y me aseguraré de que te recuerden Como la amiga del profeta Me va a querer matar luego Está bien Uh Uh ¿Y dónde están las almenas? Terminadas Supongo que me las irán marcando Porque como tenga que buscarlas Apague Vámonos Y otra cosa os digo Mucho abajo la tecnología y su puta madre Pero Esto funciona con motores O sea Ojo, nieve, cuida, barro Hasta luego Un placer, eh Y no podía pasar esta barrera ¿Por qué? Que tampoco lo hemos intentado, eh Las putas drogas El fuego te protege del gozo Ah, claro Que todo esto es gozo, ¿no? O sea Está todo envuelto en gozo Ya, bicho Ah, tengo que encender fuegos Para no morir ¿Por qué no simplemente voy con una antorcha así? Nota el nuevo En cada vez que he trabajado Cada vez más trabajadores Tienen sueños extraños Por culpa de esta niebla Que hace enfermar a la gente Hasta el punto de que no pueda seguir trabajando Pero las puertas casi están terminadas Un hermano está especialmente inquieto E insiste en que debemos darnos prisa Cuando volvamos Recomendaré a los sacerdotes Que tengan una buena charla con él Tengo la certeza De que tiene ideas pecaminosas Es viejo Y conoce bien el mundo antiguo Razón de más Para sospechar de él Yosef quiere un paso seguro Para un Para el santuario del norte Y necesita esas puertas A mí me vale con eso Y también debería valerle a él A mí dejadme tranquilo Con vuestras mierdas Que yo solo quiero encoger a Yosef Tillarle los huevos Arrastrarle por todo el puto valle Y salir por aquí No veo la almenara Ah, hasta ahí creo, ¿no? Si el fuego este hace que no haya droga por el aire No sé, no sé No me lo creo mucho, ¿eh? Os aviso Ya estoy viajando al norte Ya estoy viajando al norte No os preocupéis Joder, hijos de puta ¿Qué queréis que haga, hombre? Ya está Desaparece toda la niebla Maravitupendo, ¿no? A un flechazo Y ya está Por cierto Hostia puta Sí que hay Sí que hay tierra por aquí Esto es el bunker Esto es el bunker de Yosef, creo O sea, el bunker de... Hostia, ¿esto qué es? Oso monstruoso Elite No tengo que dar vueltas ni ir a megabo la puta madre Esta parte está siendo un poquito aburrilla Aburridilla, perdón Aburrilla ¿Cómo coño queréis que encienda nada? Si es que no me decís que encende Ya desaparece toda la niebla Verás Así de sencillo Pensaba que no podía volver para atrás Y yo en plan ¿Cómo que no? ¿Animal dónde? Aquí hay animales aún ¿Pero cómo hay animales por aquí? Me estoy orinando fuertemente A las 8 y 17 minutos Ya estamos Nada más Nada más No puedo subir Vale, va Que a mí me tocaría, eh O sea, dar la vuelta Porque no podría trepar Pero yo qué sé Es una experta curtida En el combate Tienes que estar en forma Qué feo te has quedado Quita, chucho Por la puta madre Chucho la mierda Ya Ah, ponme por culo Tía 47 La construcción marcha bien Los obreros se quejan cada vez más De sufrir pesadillas y enfermedades Me he percatado de que De que los pocos elegidos Que recibieron el don No muestran síntomas Y que los que trabajan En el turno de noche Cerca de las llamas sagradas Que hemos encendido Tampoco parecen muy afectados Seguro que Izan Le sacaría partido De esta información Pero no sé si contárselo El tema del norte Es algo delicado Lo mejor será Que se lo cuente A su sacerdote Y que él se encargue De anunciarlo ¿Dónde está el agua? Coño, que me estoy ahogando ¿No se puede abrir? También me la llevo Puede subir Puede subir Puede subir O no A ver, iba a decir No es Electricidad Ni cosa del mundo antiguo Pero Bueno, a ver El mundo antiguo Antiguo Pero sí que es Maquinaria Pensaba que podía pillar flechas Que no sé cuántas flechas me Vale Vale Que no sé cuántas Cuántas flechas me quedarán Diez en diarias, eh Ya está Ya quieren que le prenda fuego A otra cosa Le prendemos fuego A todo el valle Y a tomar por culo Una bomba de napalm Si voy cerca De las fogatas Estoy bien Mira la cabeza De Jacob Parece Jacob ¿No? Uno de los hermanos Y esto ¿Qué cojones es? No me suena De nada Yo iría a tu cagado Yo me habría que dar Prosperity Y haber dicho Dar por culo Lo que tenga que ser Que sea Sobre lo que me han contado El puto Enfermo este Mató a un montón De peña Es verdad Yo se mató Un montón de peña Hay que reconocerlo Y las sectas Más todavía O sea No es mentira Venga va Le he dado ¿No? Buah Pedazo de puntería Los viajes de Tracy Me marcho Tengo que intentarlo El mundo me ha masticado Me ha escupido Me ha tragado Y me ha vuelto a regurgitar Cíclicamente Toda mi vida Ya no puede hacerme Nada peor La gente de Prosperity Me repite Que las cosas Ya solo pueden ir a mejor Pero parece que siempre Hay más escaleras Por las que seguir cayendo Pero se acabó Llegó la caída Y eso puso todo en su sitio Ahora todos han acabado Tan jodidos como yo Todos han rodado ¿Rodado? Ah Rodado por las escaleras Y están En el fondo conmigo Así que no voy a morir aquí Voy a volver a subir Y a dejar a todos Los demás tirados En el último escalón Ahora puedo decidir Vivir como siempre he querido En soledad Feliz Y en soledad Está bien La presita Ah Por eso todo esto No me No me sonaba Porque todo esto Antes era Por eso hay tanto agua Ah Amigo Se me queda El brazo Como un Os lo juro Encajillado Aparta Todo Todo Bicho Buenas tardes Espero encontrarme En tu cadáver No está muerto ¿Verdad? Hice todo Lo que se me pidió Me sacrifiqué A mí A mi familia Abrimos camino Al nuevo mundo Creí que sería glorioso Este personaje me gusta Pero es un hijo de puta Estás quemado ¿No? Estás Muy quemado Ya había visto Antes tu cara Dios me la mostró En un sueño Sabía que tú Vendrías A arreglar Las cosas Para que fuesen justo Porque hay algunos Que están como muy envejecidos Y otros que no tanto Este parece que No parece que Él tenga tanto ¿Vendrías la salvación? Buscas ayuda No puedo dártela Solo Dios Él tiene un plan Para ti Un cerezo Ven Acompáñame Pues no están tan quemados Como yo creía Pero parecía Un puto tomate Misión de la historia El secreto de Joseph Tírate Háblanos un favor Va No te dejan dispararle No te dejan dispararle Que viviera de la tierra Y solo tomara Lo que necesitara Que pone E Y cachao ¿Emily? No sé No puedo correr O si No La fuerza sobrehumana Ojalá me dé fuerza Esta sobrehumana Me tomo uno Y soy júrico Puedo tener que matar al oso Pero no Esta plaga de langostas Acabó con él Voy a tener que matar al oso Estos salteadores Personifican Todo lo que Dios Quiere que abandonemos Sus almas Están podridas Infectadas Pero tú Déjame dispararte Creo que tu alma Es digna Déjame matarte Espero poder matar a Joseph No sé A ver Me gusta Como personaje Sí Pero quiero matarlo Hijo de puta Normal que esté todo Contaminado Desgraciado ¿Tú has visto Todo lo que tienes aquí? Puto enfermo De los cojones Menocotones O cerezas gigantes Os imagináis Cerezas gigantes Estaría bastante bien Son sabrosas Son gigantes ¿Qué te dice el árbol? Esta es la ayuda Que buscabas El regalo de Dios Lo que sostuvo A mi familia En la época Más oscura Si los tienes En el suelo Hombre Déjame ofrecerte Esto Nuestro milagro Me mejora Todas las habilidades Tengo todo desbloqueado De repente La primera vez Que acepté este don Tuve de enfrentarme A una bestia Feroz Era mi alma Y en ese momento Supe que para ser Digno del regalo De Dios Debía matar A esa bestia Y purificar Mi alma Le quita la manzana Que si no sabía Que esa bestia Me consumiría Esta es la prueba De Dios ¿Me vas a drogar? Purifica tu alma Me va a drogar Las manos sucias Prima Lávatelas un poco Se está comiendo la cabeza Te lo he dicho Te ha drogado Pero que hijo de puta A puta droga Macho Que manía Si lo consigues Si tu alma Es pura Eres la pastora Enviada por Dios Y podré volver De mi exilio Nuestro milagro Nos permitió Sobrevivir Pero sus dones No son incondicionales Me tengo que cargar Un oso Un oso monstruoso O sea Del arco Me lo cepillo Pero si tu alma Es corrupta El milagro Se cobra Un precio Terrible Puedes matarme ¿No? Es poca palabra Que o vives O mueres Ya está No hay más Ni cago en Dios El puto hombro Si escuchas mi consejo No sobrevivirás Pero 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 Que perro Enfréntate A tu bestia Cuando más débil Este No puedes No puedes Combatir Tu bestia En las tinieblas Ahí está La última Puta puta Quita Me va a matar Que no me dé Puto bicho La mierda Está aquí detrás Está aquí detrás Está aquí detrás Me va a matar Me va a matar Adelante otra vez El fuego Purificará El alma Un dios San Pedro Todos los putos Apóstoles Madre mía Con mis propias manos Te voy a reventar La cabeza Puto bicho Verá 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 Apuñita ¿Qué es esto? O sea Lo he visto Todo el rato Pero no quería pararme A algunos no se les debe dejar Formar parte De este milagro Aunque los quiera Aunque sean De mi propia familia No debemos alimentar La bestia del pecado Tú serás la pastora de mi pueblo La pastora mujer Y una religión Vamos A puta A ver si te da un infarto Y te quedas en el sitio De repente en la oreja Hijo de puta Hijo de puta Aaaaaah Nuestro futuro depende De seguir mis restricciones Ya no podemos esperar Que Joseph nos salve No va a volver Es mejor Que dejemos De pensar en él Y ¿Padre? Ethan ¿Padre? El padre ¿Dónde has estado? Asedia nuestra tierra Y a nuestra gente Desapareciste Nos dejaste Cuando más te necesitábamos ¿Por qué? Para oír El plan de Dios Oír el plan de Dios Hijos míos Sé que habéis sufrido Y sé que tenéis miedo Os he dejado solos Mucho tiempo El otro No he fiel de él Dios me habló Y me ha mostrado Un camino Para abandonar La oscuridad Ya no nos ocultaremos Tras estos muros Ya no nos limitaremos A esperar Que esta plaga De langostas Nos teje en paz Ha llegado El momento De luchar Dos horitas Dios nos manda Su espada Esta Dios ha puesto A prueba Su alma Y es justa Y es pura Y me presento Ante vosotros Para declarar Que esta Forastera Es nuestra pastora ¡Padre! Juntos Lucharemos Contra esas hordas Ante nuestras puertas Y juntos Marcharemos Hacia el futuro Que Dios Nos ha prometido No Me abandonaste Nos abandonaste Sin decir nada Sin instrucciones Dejándome Para liderar Como pudiera Y ahora Ahora Vuelves Como si bajases De los cielos Y pretendes liderar Sí Yo soy el líder Aquí Joseph es nuestro líder El nuevo Te van a matar Sigue a mí Obedeceremos Al padre Hijo Sé que llevaste Una pesada carga En mi ausencia Lo entiendo Le van a matar Pero es la voluntad De Dios Y a veces Debemos sacrificar Lo que queremos Y así honrar Sus órdenes Tú que has sacrificado Algún día Verás la luz Lo prometo Venid Vayamos juntos Tenemos mucho que hacer Hombre ¿Qué nos quedaba Por aquí De saquear? No hay nada más aquí Salvo esto Santuario de Joseph Viajaremos ahí O no Más probable es que no Nos falta uno Hasta No Nos falta un puto Engranaje ¿Sabéis el patio Que es venir hasta aquí? Ahora que es de día Deberíamos ver más Y digo deberíamos Por suponer No soy hielo pastora Hijos de puta Tráedme todos los engranajes Que tengáis Que no los llaman Santitos Porque Solo pudieran Darse por el culo Hasta el matrimonio Se llaman así Porque pertenecían Al proyecto De la puerta De la edad Una puta secta Ahora todo me cuadra Yo pensando Que tendría en el culo Como la bandera De Japón Es imbécil A la Hulk Tira para allá Esta mujer ¿En qué viene? Mis elegidos Ya luchan Contra los salteadores Por la noche Ahora les pediré Que encuentren La fuerza Para luchar También de día Espero que tus amigos Aprovechen bien La distracción Y daos prisa Mi familia No podrá luchar Eternamente En cuanto a ti Recuerda El regalo De Dios Lo que has experimentado Hasta ahora Es tan solo Un atisbo De su poder No lo desperdicies Además Le daré a mi juez Carta blanca Para que te siga Solo habla un idioma El de la violencia En eso Te servirá bien Antes de convertirte En pastor Debes ser nuestra espada Para adelante Haz de esta tierra Un lugar seguro Para quienes desean Estaba ahí mirando No me ganaron La violencia No se porta bien Oh Esto que es Todo el mundo quieto Me vuelvo al ojo Os lo juro ¿Dónde está Joseph? Está Joseph, me cago en ti ¡Hijo de puta! ¡Que me los cargo todos, eh! Este grita cuando le doy El silencio Vale A ver ¿Y ahora qué? Vamos a viajar rápido Son menos cuarto Las nueve menos cuarto Ocho menos cuarto Ganaría Ocho menos cuarto Sí Me voy a cago ¿Es solo el lago de Seldon a la que caigo? Algo no va bien Tenemos problemas Me alegro de que hayas vuelto a salvo Pero noto que te adentraste en el gozo Intenté avisarte Espero que lo que sacases de Joseph Haya valido la pena Pero tenemos otro problema Es... Ras Ha desaparecido y... No sé dónde está Dijo que iba a salir A hacer un reconocimiento Pero no arrastra Vaya por Dios Tengo un mal presentimiento Por favor, sal y búscalo por el condado Yo cuidaré a la gente aquí Ten cuidado Me ha molado esta escena O sea, en verdad Nada más Ha venido a ver a su amigo O sea Es un puntajo Nivel 2 Bueno, no lo va a aburrir Para enterraros Para ahogaros a todos Voy a mejorarlo todo al máximo A vender Ay, si puedo vender desde ahí, coño No, voy a mentir Le voy a pegar un puñetazo Ah Madre mía La bipedia está a tope Gracias De nada No, el 3 Eso también, eso también Esto no sé Mejorar Uy, nos hemos quedado sin combustible Nos quedan Uf Poleas de esas 146 nos quedan Que me dan por Me jodas que Por salmón real Tengo que ir a por el puto salmón Yo mira que le pego un tiro al salmón Y a todo por el culo Abrir Mapas Será esto Salmón real Ya está Solo hay ahí Bueno, si solo hay ahí Habrá que aceptarlo Ah que de verdad Voy a tener que ir a dar una vuelta Por todo el condado Hasta encontrarle Eres una libre cabezota Te dijimos que dejaras de causar problemas Pero tú ni caso Tenemos a tu gente Tenemos a Rash Ven a la antigua planta de fertilizantes Vamos a daros una lección Pasando las canutas O voy a reventar la boca Pedazo de zorras Eso me recuerda No lo necesito ahora Así que No me interesa matarle Tú que te has puesto en el puto medio compañero La culpa es tuya Pototo Si de camino A ver Son menos 10 ¿Se me está yendo el directo ahora? No, no, no Va bien, va bien O no, va bien Algo ha pasado No sé qué será Pero algo Algo ha pasado No es culpa mía Bueno, a ver Lo voy a dejar Por la luz del directo Lo voy a dejar por aquí Realmente Así que ¿Qué? Hostia, cabrones ¿Qué mensaje son? Coño ya No matéis No matéis No matéis Unifico Vuestra pastora Usted calla la boca, zorra De repente Ahora voy en el directo Mi flecha tiene que estar por aquí Ok 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 Ahora vienen más gordos, ¿eh? ¡Ojo! Nada, yo quiero bobinas Yo quiero mi puto helicóptero ya Esto dirá patas Acabado ¿Por qué? Vale Ya está bien puesto Que no sé a veces cómo poner las cosas Vamos a crear esto ¡Gracias! Que lo mismo lo necesitaban Pero es que ¿Para qué os voy a mentir? Me parece interesante ¿Quién me está viendo? Solo estoy moviéndome Solo para ir a por unos putos salmones Fíjate tú Que me va a venir hasta bien el tonto este Ahora van acompañados Está poniendo chunga, ¿eh? Lobo gris Me cago en los lobos grises Ahora falta que pesque, ¿verdad? Porque como tenga que pescar No sé qué está pasando ahí fuera Están matando entre ellos ¿Qué imaginas? Salgo ahí y están todos ensangrentados Y en plan de Ah, está bien Voy a tener que pescar, ¿verdad? Solo voy a hacer esto una vez Voy a tener que pescar Toma No es tan divertido como me acordaba Pues no es divertido ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Espero que sepas lo que haces con el Eteni! ¡Vamos, coño! No sé cuánto me darán por él Tengo 146 Voy a pescar... Voy a pescar tres más ¡Hijos de puta! Se comen el cebo y se piran ¡Vamos, coño! ¡Madre mía! ¡Facilísimo! ¡Un puto bicho! No me gusta pescar en los juegos, pero es que lo veo necesario Me hace falta dos más, ¿no? ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Que quiero el helicóptero! ¡Sí, señor! Vamos a despejar esta parte Pues casi lo puedo vender ya... Vender ya directamente ahí ¡Uy! Voy con la caña, le pego a alguien con la caña de atrás ¿Te imagináis? ¿De camino no habrá...? No Sí, correcto, sí, correcto Y en los Farcars siempre pasa lo de siempre Que es en plan de... No te hace falta nada, no te hace falta nada O sea, en plan de... Perdón, tienes de todo y encuentras de todo Y cuando te hace falta algo, no lo encuentras ael Es un caballo me voy a acercar un poquito más. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estaba el juez? ¡Ahí! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! Vamos a rematarle. Toma, en todos los ojos. ¡No soy nadie contra nosotros! Aunque... ¿Qué haces tú por medio? ¡Muere, cabrón! ¡Hala! ¿Qué haces tú por medio? O sea, por el puto helicóptero. ¿Dónde está? ¡Lo siento mucho! ¿Pero qué? Sí, sí, sí. Yo también me asusto. Toma, atenta muy bien. Yo creo que piel. No. Vamos a por el helicóptero. ¡Hala! ¡Ay, me lo coño, me lo coño! ¡Espera! ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Claro que puedo! ¡Hombre! ¿Pero puedo llamar al helicóptero? ¿O cómo está el asunto? No sé si puedo llamarlo o no puedo llamarlo O sea... Del 3 Mi pequeña fortaleza ¿Está cazando el perro ahí? ¡Ah! Pensaba que era un perro El Ipuerto ¿Dónde está el puto el Ipuerto? ¡Onda! ¿Para qué más? Todo guapo él Bueno pues... Yo creo que ha sido un directo bastante entretenido Dos horas de pobra emoción y pobra diversión Así que dadle al like si os ha gustado Como digo siempre... ¡Chao!